¿Es cansado esperar cuatro años a hacer una cinta? Tuvimos que hacer unos retentos años posteriores, ya nadie teníamos el look que traíamos, no se nota nada, todo marcha increíble. Nada, la verdad no parece que ha sido tan largo el tiempo, por lo general se tarda un año, un año y medio máximo, las películas no tienen tanto presupuesto. Pero te repito, Fernando, es una cosa que le aplaudo bastante, nos están buscando una película que creo que vale muchísimo la pena, y por lo general es que no hay que hacer una promoción. ¿Y esa parte de promocionar, en cierta forma, Puerto Vallarta? La ciudad se ve increíble, ya que el estado de Jalisco operó bastante, de hecho es una película que no venía para ese estado, es una película que iba para Quintanar Corte. Yo ya trabajé en cambio de ruta, en Quintana Roo, en una excelente locación, en la que les hicimos casi un comercialote, y el estado de Quintana Roo no nos dio nada, debo de decirlo, nada, nada, nada. Entonces, es que bueno, me agradezco mucho a las autoridades de Puerto Vallarta, que se haya llevado esta producción para allá, y está con nosotros, que se había dicho, 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 y creo que la ciudad fue increíble, y promocionó muy bien el destino. ¿El cambio de Quintana Roo a Puerto Vallarta se debió a eso, al apoyo que hubo? Totalmente, totalmente, ya lo balconé, no lo siento, Quintana Roo, es muy bonito, pero no nos ofrecieron nada. También está bien que de repente se... Pues estamos en cartelera ahorita con compadres, salimos el próximo viernes en Estados Unidos, aquí en México, pues nos fue bien, no nos podemos quejar, nos fue muy, muy bien, y este... Y bueno, hay otras películas que ya están terminadas, que se encaminarán en su momento, una se llama Sueño, en otra idioma, la otra se llama Ghost Out, de Adam Castañeda, y la otra es, este... Gracias.